Las personas con trastorno del espectro del autismo constituyen un colectivo relativamente reciente. No fue hasta los 70 cuando se comenzó a considerar como un continuo o espectro de trastornos y por ello, las primeras personas diagnosticadas en España aún no han alcanzado edades muy avanzadas. Sin embargo, algunas de ellas empiezan a superar ya la mediana edad y se encuentran iniciando los procesos de envejecimiento. Hoy por hoy, el envejecimiento de las personas con TEA es una realidad compleja e invisible. El trastorno del espectro del autismo hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso, dando lugar a dificultades en la comunicación social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. La tendencia a vivir un mayor número de años de la población en general es la misma para las personas con TEA. Esto supone un enorme reto para la sociedad. ¿Qué ocurrirá cuando la persona con TEA llegue a una edad avanzada? Necesitamos concienciar positivamente a todos los agentes sociales de las capacidades de las personas con TEA y de la contribución clave que pueden hacer a todos los niveles de la sociedad a lo largo de toda su vida. Necesitamos incorporar el conocimiento disponible sobre los TEA con los avances en gerontología. Necesitamos la implicación de todos los agentes sociales para apoyar soluciones que mejoren la vida de las personas con TEA y sus familiares. Y lo más importante, necesitamos incrementar los estudios y la investigación del envejecimiento en personas con TEA. Por eso, a partir de ahora, las personas con TEA en edades avanzadas deben ser nuestro mayor reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!